Para que no me veas llorar Me voy a separar de ti Le llevaré mi yaibar a las aguas del mar Para que el río pregone el amor que te di Para que no me veas sufrir Tampoco te daré mi adiós Me llevaré mi bella muy lejos de aquí Esperaré que el viento me lleve tu voz Porque yo ya no podré volver a ti Marcharé a donde no se vuelve ya Pero ahí donde las almas mueren de dolor Ahí estará mi pena, ahí estará el cariño Que despreció tu amor Porque yo ya no podré volver a ti Marcharé a donde no se vuelve ya Pero ahí donde las almas mueren de dolor Ahí estará mi pena, ahí estará el cariño Que despreció tu amor